¡Gracias! 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 Cádiz es un arca adulta Diez toneladas de violencia Contra tu embarcación Suban armas con curiosas Suban armas con dualidad El peligro de extinción Ellas odian a los viejos Destrozan los timones a bondiscos La disco en sus colegas ha quedado Pregatista, llante, señoristas, acojonados Cállate, llante, señoristas, acojonados Descubroperes Gracias por ver el video